Muy bien, señor Brancatili, nos vamos al Libertadores de América. Libertadores de América, un empate 0-0, lindo partido, porque dejaron todo... Los primeros minutos, Gorositos, se dedicó, ¿ves? Esto yo lo comentaba, van tres. Las tres primeras indicaciones de Gorositos fueron contra los árbitros, porque entendía que hubo fallos que no habían sancionado. Es un partido, mirá, que obviamente por la hora que es y por el tiempo que disponemos no da para analizarlo, pero tiene no menos una decena de situaciones polémicas. No digo, hay una decena de situaciones, de penales no cobrados, de posiciones adelantadas, de faltas que eran para otro tipo de tarjeta. Ahora vamos viendo lo que tenemos en esta situación, había mucho enojo por parte de la gente de Independiente. Aquí la segunda amarilla para Matricardi, por la falta a Matías Pizano, y se queda con 10 Argentinos Juniors. Ahora, había muchos jugadores de buen pie anoche, Diego. Yo vi la transmisión, se ve muy bien. Tenías a Pizano, tenías a Méndez, tenías un montón de futbolistas que podían jugar, tenías al 5 de junio, al Lobo Ledesma. Esa fue amarilla, Lunati, y era para roja. Mirá, esa era roja, una de las situaciones polémicas. ¿Esa era doble amarilla, Diego? No, fue primera y única amarilla. El jugador quedó en cancha y era para roja directa. Acá hubo un empujón, un golpe, hubo varios que tranquilamente se pudieron ir a los vestuarios. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, el cabezazo de Orión frente a Temperley? Y se fue a roja. Y se fue a roja. Y acá hubo golpes y no se fue ninguno. Bueno, hay árbitros que son de, digamos, de mecha corta. Tiene que haber unificación de criterio, ¿no? En teoría vos tenés razón, pero no se puede. Se trata de seguir el entrenamiento también, ¿no? Es imposible unificar criterios. Si te toca algún árbitro que es de sacar amarillas rápido, vos lo que tenés que hacer es sacarle la ficha al árbitro apenas de empezar. Acá yo creo, mirá. Ya lo conocés. A ver, ¿fue mano? Pero, Diego, perdón, más allá de Lunati, independiente. Sí. ¿Cómo jugó? Para mí hizo todo lo posible y lo necesario para ganar. Generó situaciones, sobre todo en el segundo tiempo, se le fue encima a argentinos. Fíjense en el resumen. Acá, hubo penal, dice que no Lunati. La cantidad de situaciones. La gente estaba que volaba con Lunati. Miren, el Banco de los Suplentes pateó el micrófono de fútbol permitido y nos dejó sin audio. Pero... No, no hay penal. No, no pasa nada. No pasó nada. No hay penal. Ahí está, miren. No hay penal. No, deja la patita atrás. No hay penal. Bueno, situaciones como estas. Digo, mereció algo más. Sí, mereció algo más independiente. Bueno, pero esa era amarilla por simular. Entonces, si... ¿Era para insultar? No era para insultar. Lo de la gente independiente desde el minuto cero insultando a los jugadores. Paciencia, muchachos. Sí. Es por lo que hizo el equipo, por la diferencia entre un equipo y otro. Porque tuvimos varias situaciones de gol, no la pudimos meter y varias jugadas dudosas que podían haber cobrado penal. Desde el banco me dio la sensación de que fueron jugadas claras, fueron penales claros. Pero bueno, después hay que ver la repetición. Espero que no... que se haya equivocado y que no sea una decisión que después tenga que lamentar. Lleva mucho, argentino. Sí, bastante. Un primer tiempo parejo y después de la expulsión, Independiente dominó, tuvo dos tiros de afuera del área. Hicimos bien una parte, nos faltó en el segundo tiempo de mitad para adelante. ¿Qué pasó con la platea de Independiente? No, nada. Unas chicas me cargaban que me apure, pero yo no tenía la culpa. Como vengo diciendo partidos atrás, falta agresividad ahora de la definición. Quedamos en posición de gol varias veces, no supimos hacerlo. Hay que mejorar, estamos en un club muy grande y tenemos que dar la cara.